¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer unos muffins salados de tomate seco y mozzarella. Para ello vamos a necesitar 130 gramos de harina, un huevo, 60 mililitros de aceite de oliva o de girasol, un yogur natural, 125 gramos de mozzarella rallada, tomates secos, una cucharadita de levadura, media de bicarbonato, tomates cherry y orégano tomillo y sal. Vamos a empezar batiendo el huevo, el yogur, el aceite y la sal. Batiremos hasta que no queden grumos del yogur. Luego añadiremos la mozzarella y las especies. La cantidad de cada especie la pondremos a nuestro gusto, dependiendo del sabor que nos guste más, más intenso o menos. Luego seguiremos batiendo. Luego añadiremos el tomate seco que habremos troceado previamente. Yo por ejemplo pongo mucho porque me encanta, pero depende de la persona podéis poner más o menos. Luego también añadiremos la harina, la levadura y el bicarbonato. El bicarbonato ayudará a que el muffin quede muy esponjoso. Cuando tengamos una mezcla homogénea, colocaremos la masa en un molde de muffins, que habremos engrasado previamente con mantequilla y harina. Por último podemos decorar con nueces, con mozzarella, con más especies. Yo además añadí tomate seco en unos muffins y en los otros añadí tomates cherry. Ahora solo nos faltará hornear. Hornearemos a 180 grados durante 25 minutos aproximadamente. Aquí tenéis el resultado. Están muy buenos, pero tened en cuenta que estos muffins son salados. Así que yo recomiendo no comerlos solos, comerlos con queso o acompañando alguna ensalada. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis que podéis comentar, suscribiros o darle a me gusta. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!